Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí un pequeño ferner Está aquí Iron Man cuidando del ferner argentino, boludo Esto me lo regalaron en Argentina, tío Una de las veces que fui Súper guay, tío No lo he abierto, tío Me da pena abrirlo Algún día que me encuentre en plan depresivo o algo Seguramente lo abra y Empieza a emborracharme como un hijo de puta Es broma, chicos No, no, no bebáis alcohol, ¿vale? Fugar porros ¡Eh, no!